Vamos a platicar un poco de la parte de pruebas, que es parte de la experiencia que me gustaría compartir, sobre todo para el modelado que es Data Vault. Es algo tal vez no muy conocido dentro del área de pruebas, pero dentro de la experiencia que he podido adquirir, pues de igual forma me gustaría transmitir y si tienen alguna duda más adelante, pues dejo mis contactos y demás para que podamos seguir en línea. Iniciamos. Parte de lo que vamos a estar platicando es platicarles un poquito de lo que es, los conceptos generales de lo que es Data Vault. Digo, no es algo como así súper conocido, pero que es importante poder conocer de dichos conceptos básicos para poder entender qué es lo que se está probando y enfocado al paradigma que estaríamos trabajando. Un concepto básico que me gustaría mencionar es la parte de qué es un ETL. Pues prácticamente un ETL es el proceso que te permite a las organizaciones mover los datos. Es las abreviaciones, es Extract, Transform y Load, que prácticamente es extraer la información de un origen. Puede ser un DB2, una base de datos, puede ser un archivo plano. Dentro de las bases de datos puede ser un Informix, un Oracle. Podemos tener diferentes orígenes de Transform. Formix se hace una carga hacia una base de datos que se tenga, como un Oracle, por ejemplo, para poder explotar esa información y sirve para los procesos de BI para la toma de decisiones. Dentro de los ETL se desarrolló, trabajé muy de la mano con un equipo de análisis y un equipo de desarrollo para poder llegar a crear esto que estoy compartiendo. Prácticamente para un ETL, los casos de prueba a nivel muy general, pues era las cifras control, es decir, el conteo de los registros que tenemos en origen contra lo que están cayendo a las tablas destino. Prácticamente lo que nosotros validamos es en un query, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, para poder decir aplicando las reglas del negocio que se tengan. Continuamos. Entonces, la parte de los casos de prueba, como les venía comentando, pues son cifras control, el mapeo de datos, la estructura, la estructura, englobamos varias cosas, el tipo de datos que estamos trabajando. Si en un origen es un bar chart y hacia un destino puede ser un chart, o un entero, o un tipo de, diferentes tipos de combinaciones. Las longitudes, eso es muy importante también porque a pesar de que lo ves así como que no tiene nada que ver, sí es importante ya que de alguna forma, pues estamos pasando la información y lo que no queremos es que se trunque cuando estemos explotándola, cuando se esté ocupando para mostrar este, hacia nivel gerencial. Los campos obligatorios, tenemos algunos campos que son forzosos y que en caso de que no existiera dicha información, pues no se pudiese estar integrando. La consistencia de datos de integridad, aquí es muy importante porque de repente, el día a día que era lo que nos pasaba, de repente no se validaba esta integridad y lo que teníamos eran miles y miles de registros duplicados, que prácticamente lo que hacía era pues pura basura. Entonces, por eso fue que se definí que era importante esta parte. Y finalmente, y no sin ser el menos importante, las reglas de negocio, porque pues prácticamente las reglas de negocio es quien dicta qué es lo que vamos a estar probando y cómo lo vamos a estar probando. Entonces, este es a nivel general los casos de prueba que se están trabajando para los ETLs. Me gustaría mostrarles un ejemplo. ¿Ok? Este es un query prácticamente, si se dan cuenta, las reglas de negocio están transformadas a este query, donde se coloca prácticamente el origen y todos los campos que vamos a estar validando, con todas las condiciones que se estarían resolviendo. Ok. Esta parte de aquí es el origen y lo comparamos, es exactamente el mismo query que estaría cayendo hacia un destino que estaríamos comparando, aplicamos un union all para poder decir, ah, ok, el campo 1 es igual al campo 2, el campo 3 es igual al campo 4 y así estaríamos llevando todas las validaciones de una tabla origen versus una tabla destino. Entonces, prácticamente este es un ejemplo de lo que estamos validando. Digo, hay más queries de los que tendríamos que estar revisando para poder darnos más idea de cómo estaríamos validando toda la parte global de los ETLs a nivel general. Ahora sí, entramos un poquito a los conceptos del modelo DataBall. ¿Qué es un DataBall? Pues prácticamente es un modelo de datos que nos va a permitir explotar la información para una toma de decisiones. La facilidad que nos permite este modelo es que es muy flexible, es escalable. Ejemplo, podemos decir, conocer en qué, a partir de qué año un cliente cambió de ciudad, a partir de qué año un cliente cambió de domicilio o si se casó y hace dos años era soltero. Entonces, toda esa trazabilidad nos permite conocer por lo mismo de qué es tan escalable este modelo. Entonces, podemos manejarlo a través de una línea de tiempo. Prácticamente el modelo DataBall consiste de tres entidades, una que se llama un hub, un satélite y un link. Ahorita vamos a ver a nivel muy general qué es un hub, qué es un satélite y qué es un link, para que nos dé una idea de qué es lo que contiene cada una de las tablas y más adelante poder mostrarles qué es lo que estaríamos validando a nivel general. Digo, no puedo entrar en este momento a tan detalle de todo el universo de información y de queries que se tendrían que estar revisando, pero sí tener una idea de qué es y qué sería como que lo más importante que estaríamos validando para cada una de las tablas que corresponden. Un hub se define como una lista única de llaves de negocio. Prácticamente en estas tablas, todo lo que va a caer de información son las llaves de negocio. ¿Para qué nos va a servir una llave de negocio? Pues esto es súper importante para tal cual para el negocio, porque nos va a poder permitir localizar e identificar los registros que son únicos. Entonces, esto es muy importante porque debe de existir, o sea, como experiencia debe existir un equipo de análisis muy capaz, muy formado y muy entendible de negocio, que puede interpretar esa información. En su caso, en su momento, toda esta parte la estuve trabajando en Intelego, una empresa donde estaba laborando. Actualmente me encuentro en ITS. Pero se tenía definidas donde un equipo de análisis se encargaba de hacer esas definiciones de cada una de las tablas que correspondían. Trabajar directamente con negocio para poder identificar esas llaves únicas. Un ejemplo de una tabla puede ser de un número de empleados que al final, pues, son registros úneros dos empleados con el mismo número de registro. Un número de licencia de manejo, este es otro ejemplo. De igual forma, no hay dos IDs con la misma licencia de manejo. El número de boleto, ese es otro ejemplo. Pero les muestro más o menos, esta parte es muy dedicada a la parte de construcción, de cómo debe crear las tablas y más o menos qué es los tamaños que en promedio se están manejando. Entonces, una tabla del hub, ¿qué es lo que lleva? Pues, una secuencia de ID, un business key, que es prácticamente la llave de negocio, que era lo que platicábamos, una fecha de carga, que eso, así es como le conocemos como campus control, un record source que prácticamente nos ayuda a definir de cuál es el origen, de qué tabla está viniendo esa información para poder llenar las tablas de los hubs. Entonces, este es un ejemplo de qué es lo que estaría llenando un hub, cómo es que se estaría conformando. Y a nivel general, son llaves de negocio. O sea, si lo quieren resumir, es una llave de negocio. La siguiente diapositiva nos habla de los satélites. Es prácticamente un satélite, pues, de negocio. A mí se me hace como muy fácil decir que es la carnita de toda esa información, porque prácticamente es quien nos va a dar el detalle, nos va a describir toda esa información. Es decir, si un hub, tengo un número de empleado, Ah, ok, en un satélite voy a tener toda la información relacionada a esa llave de negocio, a ese número de empleado. Es decir, ah, ok, el ID de empleado es 2760, y en el satélite voy a encontrar la información relacionada a ese empleado. Ese empleado puede ser un Tania Gómez Jiménez, que vive en la colonia Tacuba, que se encuentra en la calle Mar Negro. Es toda la carnita relacionada a esas llaves de negocio. Para eso sirve un satélite. De igual forma, más o menos la estructura que se tiene, pues, es una secuencia, es este, bueno, ahí está errónea la información, porque prácticamente es el detalle. Tiene también un record source, tiene un load date, que es una fecha de carga, y de igual forma, en esa fecha de carga, pues, se le puede conocer como campus control. El siguiente slide es la parte de los links. ¿Qué es un link? Prácticamente es, nos ayuda a asociar, es la intersección de llaves de negocio, nos ayuda a conectar múltiples conjuntos de información. ¿Cómo es que vamos a hacer esa conexión? Esa conexión se va a hacer mediante los hubs, porque prácticamente, como platicamos en dos sites anteriores, un hub contiene las llaves de negocio. Entonces, ese link nos va a permitir relacionar esa llave de negocio y poder navegar por toda la información. Para mí se hace como muy fácil relacionarlo como una red neuronal, donde yo voy a poder ir navegando a través de las líneas del tiempo y a través de toda la información mediante las llaves de negocio y de una llave de negocio hacia un satélite y poder tener tanto toda la información del empleado 2020, que es Tania Gómez, donde vive el estado civil, cuáles son sus hobbies. Todo ese tipo de información la voy a poder encontrar cuando vaya yo haciendo todos esos linkeos entre cada una de las tablas, entre los hubs y entre los satélites. Entonces, a nivel general, eso es lo que conforma el modelo DataBall, cada una de sus tablas a nivel general del hub satélite y el link. A partir de este momento, ahora sí nos vamos a enfocar, digo, sí me gustó que platicáramos un poquito de qué es cada una de ellas. A partir de ahorita ya estaríamos como un poco más enfocado a lo que es el tema de pruebas tal cual. ¿Qué es lo que estuvimos probando? ¿Cómo es que se estuvo estructurando? ¿Cómo se probó? Digo, fueron, la parte de DataBall fue un poquito más de un año para poder encontrar algo más estable y algo de decir, esto lo podemos probar por acá, esto es más fácil de probar de acá, qué tipo de incidencias podemos encontrar en este tipo de tablas, cuál es la dinámica que deberíamos de seguir como equipo, cuál es la dinámica que... Y sobre todo el estandarizado. Aquí es muy importante la estandarización de los queries porque de alguna forma con toda la experiencia que tuvimos y las bajas y altas que estuvimos trabajando en esa parte, fue que nos faltaba relacionarnos, nos faltaba conocer un poquito más de lo que era DataBall para poder crear como tal una metodología de pruebas para un Data Warehouse. Entonces, digo, les comparto un poquito de la experiencia porque sí fue un camino bastante grande y que se tuvo que recorrer para poder llegar a toda esta parte. Uno de los puntos principales y que también fue como un dolor de cabeza fue el tema de los ambientes. El tema de los ambientes definitivamente tienen que estar separados porque debe de existir un control para cada uno de los momentos que tenga que ejecutarse. Un ambiente para el equipo de desarrollo, un ambiente para el equipo de pruebas y un ambiente para el equipo de producción. Esto es muy importante porque un ejemplo de lo que nos pasó en algún momento y en alguna línea del tiempo, por alguna razón, tuvimos que compartir con el equipo de desarrollo el tema de la ejecución. Al estar ya aprobando, al estar ejecutando los queries, tuvimos que compartir ese mismo ambiente. No fue nada sano. ¿Por qué? Porque teníamos dependencias uno de otro empezó a generar dependencias. El equipo de desarrollo, pues obviamente tenía que generar su construcción y tenía que realizar sus pruebas unitarias. Y nosotros de igual forma teníamos que trabajar como área de prueba en todas esas pruebas integrales que teníamos que estar validando a adicional a los tiempos que ya teníamos apretados. Al por mayor. Son dependencias que cuando estás ya con un plan de trabajo, pues de repente lo que haces es que se alarga. Dos. No es sano porque de repente el tema de los datos se empiezan a abatir. Entonces, ya no sabemos si fue un tema, si es una incidencia en realidad. O simplemente fue porque alguien en el equipo de desarrollo lo movió, lo modificó, tuvo que generar algo adicional. Con esto no quiero decir que no debemos de trabajar en equipo. Para nada. Es importantísimo que se trabaje en equipo. Pero definitivamente en ambientes separados. En ambientes separados convivimos mucho mejor. Y finalmente, cuando ya se hace el pase a producción, bueno, si se tiene que generar algún tipo de smog o algún tipo de pruebas de tipo smog, pues ya ese será como un tema adicional. Lo que sí se debe de trabajar es en estandarizar el proceso de cambios de ambiente, de un ambiente a otro, de un desarrollo a pruebas o prueba a producción. porque ese proceso ya estandarizado nos va a ayudar a que cuando se muestre un despliegue, pues realmente sea un tema mucho más ágil para un equipo de desarrollo. Uno. Dos. Que realmente nosotros vayamos controlando el versionamiento. Porque, ¿qué es lo que también nos llegó a pasar? De repente, pues, pierdes la versión y resulta que ya tenías dos, tres incidencias que en algún momento, en alguna línea de tiempo, ya se habían corregido. Pero, por no tener un estandarizado, por no tener, este, una, un correcto, este, control de versiones, pues sí llega a pasar ese tipo de cosas con la, que pierdes el, el tema de las incidencias. El siguiente, los datos de prueba. Aquí es súper importante la participación del equipo de análisis y el equipo de pruebas. ¿Por qué? Es muy importante porque esto, quien realmente conoce y ha tenido el contacto muy de cerca con negocio, pues es el equipo de análisis. Y el equipo de análisis es quien realmente nos podría dar un valor agregado en qué datos deberíamos de estar tomando. Porque, dado que es una complejidad un poquito mayor, no se pueden tomar, pues, los datos a diestra y siniestra y sin que haga, sabemos que debe de haber este, integración entre las tablas, debe haber dependencias, entonces, por eso es que es tan importante esa colaboración en equipo. La parte de, el entorno de pruebas, pues es bien importante. Deberíamos de tener, la verdad es que sí nos funcionó muy, muy bien, una copia de los datos reales con todas las funcionalidades. aunque sí sabemos que no se tiene el espacio, de repente no tenemos todo el espacio para poder tener el 100% de los datos. A veces, por temas de espacio, pues te vas a, empiezas a bajar los porcentajes porque, pues ya el servidor no te da para más, no te da para más espacio. Aunque hagas movimientos y demás, pues es imposible de repente. ¿Es sano? Sí, sí es sano porque pues entre más combinaciones tengas, entre más negocio esté dentro de esa información, pues va a ser mucho más fácil para el equipo de pruebas poder identificar diversos escenarios, diversas incidencias que se puedan mostrar que de repente no se llegan a detectar durante la etapa de análisis. Entonces, es cuando realmente empiezan a salir escenarios diferentes a lo que teníamos en una, en unos requerimientos. Bueno, el siguiente punto es como les decía, de repente, pues es imposible tener una copia completa de los datos debido a las limitaciones de espacio que se puedan tener en los ambientes, en la empresa donde estén trabajando y demás. ¿Qué es lo recomendable? Lo que se recomienda es el 50% dentro de la, de esta parte, esa es la parte que se recomienda sabemos de igual forma por experiencia, en ocasiones de igual forma por temas de espacio no llegábamos a cubrir el 50%, nos íbamos sobre en ocasiones 20, 30, 40%, dependía del espacio que tuviéramos disponible y sobre todo del tema de los datos en el origen porque de repente había orígenes que eran muy pequeños y si era muy fácil traerse el 100%, pero eran momentos donde nos traíamos un año, dos años, aquí era como muy importante este, qué tiempo nos íbamos a traer, si la tabla era de 10 años o de dos años o independientemente la cantidad de años que tuviéramos y la información era poca, pues nos traíamos el 100%, pero si la información que necesitábamos pues ya eran millones y millones de registros, pues si de repente ya era tomar una decisión y sobre todo documentar esto, qué porcentaje de los casos de pruebas y de todos los escenarios cubrimos para poder escalarlo y decir, ok, este realmente empezar a tomar decisiones de los casos de prueba que son críticos para negocio que se deberían de probar o que no se deberían de probar y si simplemente empezará a pasar. Entonces, aquí por eso es que les digo, es súper importante el equipo de trabajo, el equipo integral de datos de prueba con un equipo de análisis que te pueda dar un valor y que te pueda apoyar en ese tema de generación de datos, sobre todo de toma de decisiones de años porque de repente pues había años que ya no aplicaban, o sea, hay información súper vieja que ya no aplicaban. Entonces, por eso era importante toda esa parte. Continuamos. Las capas que se estaban trabajando pues era prácticamente la adquisición. Bueno, de esta forma fue como se estructuró para este modelo de Atabol. La adquisición, una capa cruda y una capa del homologado. La adquisición prácticamente era una copia del origen, es tal cual la extracción de información, no tiene una transformación, no tiene reglas de negocio, es tal cual. El origen pasa a esas tablas. Capa cruda pues contiene la información del sistema operacional de acuerdo a las llaves de negocio. Aquí sobre todo son sistemas centrales, extraer la información de la adquisición de cada uno de los sistemas centrales para después en la capa homologada empezar a hacer esa explotación porque al final ya dentro de la última capa que estábamos trabajando pues es donde ya realmente ves los conceptos de negocio y puedes aplicar de igual forma las reglas de negocio. Entonces son las tres capas que nos encargábamos de validar. ¿Qué es lo que estábamos probando? Hoy nada más les voy a platicar de la parte de la adquisición en crudo. El homologado ya es un tema un poquito más complejo diferente de cómo poder estructurar porque aquí prácticamente todo, todo se vuelve directamente negocio. Entonces es un poquito más elaborado de poder explicar así en una presentación así un poquito rápida pero sí vamos a tocar la parte de la adquisición y del crudo y al final dentro del crudo tenemos que platicar de cada una de las tablas que componen esta malla que es un hub, un sac y un link. Los ciclos de prueba. Prácticamente lo que se recomienda es generar al menos dos ciclos de prueba. De igual forma es importante también definir con el equipo de análisis cuántos ciclos se podrían estar trabajando tanto para cargas iniciales como para cargas deltas. Prácticamente las cargas iniciales pues era tal cual una carga de información por primera vez que empieza a llenar las tablas y las deltas pues ya digamos que la carga inicial fue de 10 años del 2010 al 2015 y a partir del 2016 pues ya son cargas deltas porque ya son cargas que son contas y que ya empiezan a mover la información que ya existe dentro del modelo. Entonces puede ser que exista una baja de algún cliente que ya no pues ya se cambió ya se cambió de cartera o de algún empleado que ya renunció entonces toda esa información ya dentro de la base de datos. Para la parte de la adquisición los casos de prueba que era a nivel general para la parte de la adquisición lo que se validaba es un source versus la parte de la adquisición todas las tablas que era lo que les comentaba acá dependiendo del origen las fuentes que se estuvieran trabajando tenemos fuentes en archivos planos un informix un sql o pudiese ser un oracle un origen dependiendo de los sistemas centrales y la adquisición todo estaba cayendo a oracle entonces teníamos que validar es mucho más fácil validar por ejemplo de un oracle a un oracle porque prácticamente lo que se valida es empezar a comparar a diferencia cuando tenemos un informix pues es estar trabajando con las dos con ambas bases y de forma independiente pues se vuelve un poquito más tardado para estar validando toda la información que requerimos de esta forma ¿cómo es que se definía? ¿qué es lo que se probaba dentro de la adquisición? una es definir generalmente se trabajaban con queries queries pivotes prácticamente un query pivote que era lo que te hacía pues definir extraer la información que era base y a partir de esa información base empezar a hacer join con el resto de las tablas para poder ir definiendo cuáles eran los registros que iban a estar cayendo a cada una de ellas las cifras control pues nuevamente es validar la cantidad de registros que vienen de origen contra lo que está cayendo en destino aquí si pudiesen estar algunas reglas de que se pudiesen o no agrupar por una llave de negocio definitivamente quien lo definía pues era el equipo de análisis con el insumo que ellos nos proporcionaban y a partir de ahí nosotros empezábamos a generar los queries porque en ocasiones había tablas que si tenían una llave de negocio y teníamos que realizar toda la agrupación por la misma o simplemente hacer un con tal cual a la tabla para poder decir el origen son 100 registros y pasan al destino 100 registros y se acabó la validación era así textual cuando era una llave de negocio pues obviamente no teníamos que hacer un disting o un group dependiendo los registros que estuviesen agrupados y la longitud de datos esa era otra parte que de igual forma se validaba desde un inicio para no ir teniendo problemas también más adelante cuando eran de repente ya datos como el nombre toda la información ya la carnita pues también que no se truncara que si eran la longitud máxima era de 20 en el origen pues deberíamos de tener al menos en el destino esa longitud máxima y de esa forma podríamos asegurar que el campo era tal cual el tamaño y que el registro podía caer sin problemas y sin tener un problema de truncado en algún momento eso es a nivel general esa es la parte que se validaba para la parte de la ¿ven la pestañita? muchas veces ok este es un ejemplo prácticamente de lo que se validaba en la adquisición de igual forma todo era directamente a la base de datos se generaban se generaban query no se tenía como tal una herramienta todo era interpretar aquí lo importante era interpretar las llaves de negocio interpretar las reglas de negocio para que pudiesen transformarse a un query si interpretábamos de forma incorrecta la regla de negocio ¿qué era lo que sucedía? pues de repente se levantaba una incidencia que en realidad pues no era una incidencia como tal sino que era una mala interpretación de la regla de negocio entonces aquí si es importante nuevamente repito si había dudas pues el trabajo en conjunto con el equipo de análisis pues era así como también muy importante si se dan cuenta aquí en esta parte pues era un con a la tabla a la tabla destino contra una agrupación hacia la llave hacia la tabla perdón esta es la tabla origen y esta es la tabla destino entonces dentro de las reglas del negocio que lo que nos estaban dictando es que esta tabla no iba a tener de alguna forma nos aseguramos cuando empezamos a ingresar los datos que todos los datos estuvieran limpios que todos los datos fueran únicos entonces ya nada más para hacer el con hacíamos hacia aquí la agrupación y esta agrupación lo que nos permitía comparar que lo que venía en el origen era tal cual la misma la misma cantidad de registro a lo que estaba cayendo en el destino entonces era lo único que se validaba para la parte de cifras control ahí se tiene otra estructura también de queries para cada uno de los casos que revisamos ahorita nada más quería mostrarles un ejemplo de qué era lo que se validaba y cómo se validaba porque el tema es súper extenso son más queries que se tendrían que estar detallando digo como ya les comenté pues dejo mis datos por si tienen alguna duda como más específica pues sin problemas lo podamos revisar este es nada más un ejemplo de cómo es que se validaba cómo se interpretaba ese caso de prueba hacia un query y cómo se interpretaban esas reglas de negocio hacia este mismo query bueno una vez que ya dábamos palomita ya la adquisición está lista ya no tiene incidencia ya estamos ok venía la capa del crudo en la capa del crudo teníamos se tiene que revisar cada una de las tablas que componen el crudo lo que mencionamos está arriba los hubs los satélites y los links ya sabemos que los hubs prácticamente es el llenado se tiene que hacer se tiene que obtener las cifras control que es decir lo que viene en la adquisición versus lo que está cayendo en la tabla este destino que en este caso es el hub aquí siempre tiene que estar agrupados por llave de negocio por lo mismo que comentamos que como son llaves únicas siempre tiene que definirse por un group by entonces de esta forma podríamos podríamos interpretar la información que venía en el origen contra lo que estaba cayendo en el destino llaves de negocio únicas pues tendríamos que hacer un un disting o tendríamos que aplicar un query muy especial para esa parte los atributos pues de igual forma la longitud de datos que realmente lo que venía de la adquisición el tamaño si la longitud máxima era de 20 pues la longitud máxima que deberíamos de tener en una tabla hub debería de ser de igual forma de 20 pudiese ser porque si también nos llegó a pasar que en el hub de repente teníamos un tamaño de llave un poquito más grande y no importaba porque mientras pasara el registro bien no teníamos problema porque así lo había definido el negocio en su momento y otra parte también importante pues son los campos control porque de ahí de esa forma se puede decir en qué fecha se cargó el registro hacia nuestra tabla cuál es nuestro origen de dónde viene de qué sistema central viene esa información y qué información son registros activos es decir cuando vienen las deltas ese es un tema ya de deltas cuando viene una carga inicial todos los registros van a estar vivos toda la información vive vive pero cuando viene un delta no porque porque puede ser lo que les comentaba puede ser que en alguna línea del tiempo pues Tania Gómez era soltera pero en alguna línea del tiempo Tania Gómez pues ya se casó entonces ya el estado civil cambió entonces obviamente las llaves de negocio siempre van a estar vivas porque son registros únicos como habíamos comentado dónde vamos a ver esos movimientos de información esos movimientos de información los vamos a ver en un satélite entonces esta parte del hub si se tiene un estatus que todo está vivo y todo va a estar vivo aquí nada debería de estar muerto en un hub ok estos son unos ejemplos de toda la serie de hecho no son todos es una parte de los queries que platicábamos de igual forma se validaba la tabla se hace un count y se hace una agrupación como comentamos los hubs son llaves de negocio entonces siempre siempre deberían estar agrupados porque son registros únicos entonces se hace una agrupación un grupal a los registros que nos que a los campos que ya nos definieron como llaves de negocio toda esta información debería de ser exactamente igual si aquí dan 10 registros aquí de igual forma deben de caer 10 registros porque son registros únicos esta parte de aquí este query de aquí era para asegurarnos que no teníamos un registro muerto como les comentábamos en la en el en el hub yo me podía asegurar que no tenía nada muerto y yo ya podía continuar con mi validación esta parte de aquí de igual forma nos define los registros que están nuevamente que son únicos pero que hacen un all contra la parte de la adquisición entonces aquí vemos ya la parte de la adquisición y todo esto sería de queries en cantidad de registros siempre tendría que hacer match eso es lo que se buscaba que nos estuviéramos asegurando que las cifras mismas en los en tanto en la tabla de adquisición como en la tabla de en el hub que se estaba mostrando satélites la parte de los satélites era de igual forma se tiene que validar cifras control de igual forma agrupado por llaves de negocio se tiene un query para la adquisición versus a y nuevamente el hub versus sat porque porque era importante asegurarnos que todo realmente iba siendo match y todos los registros de igual forma estaban cayendo sin ningún problema las llaves de negocio que ya dijimos son únicas los atributos aquí si nos importaban mucho más la información porque realmente pues que tenemos que validar pues la longitud que realmente los tamaños estén iguales el tipo de datos si es un bar chart o un char me faltó también ahí la parte del detalle de la información que de repente que era lo que llegaba a suceder que una ñ se distorsionaba entonces teníamos que validar que la información estuviera cayendo de forma correcta de igual forma se generó un query para hacer una comparación entre la adquisición y el SAT y en caso de que no no hiciera match nos arrojaba un mensaje de error y ese mensaje de error ya nos decía era más fácil identificar porque cuando se inició esta parte pues nos íbamos manualito entonces era registro a registro entonces se imaginan de repente había momentos en que pues era no había control no había forma de poder revisar la información y se nos iban algunas incidencias generando este query que les comento fue un poquito más era muy tardado si era tardado porque teníamos que ir comparando registro a registro pero si era mucho más efectivo y el número de incidencias pues realmente si aplicaban las incidencias no era de un tema de que de repente se te iba a ir una información que no aplicaba los campos control igual forma una fecha de carga y el source registros activos inactivos aquí como les comentaba en las deltas es realmente donde podías ver la información cuando hacían esos movimientos cuando venía una delta nosotros aquí se podía validar y decir ah ok Tania Gómez en el 2005 era soltera Tania Gómez cuando viene una delta ese registro que era lo que pasaba con Tania Gómez no se eliminaba daba una baja una baja lógica entonces Tania Gómez solo se le ponía una marquita donde se identificaba ah se dio de baja con un cero y entraba un registro nuevo con Tania Gómez que ya ahora se encuentra con un estado civil casado esa era la forma en que se controlaba toda esa parte de la carga inicial de los retos porque es donde prácticamente ibas a poder ver esos movimientos de información entonces nuevamente les muestro un ejemplo este de igual forma es un ejemplo muy chiquitito para toda la cantidad de queries y de plantillas que se dejó este que estuve trabajando para poder decir esta es la plantilla este pueden tener mejoras si en el durante una línea de tiempo pero de las validaciones que que se estuvieron generando la verdad es que si nos funcionaron fue mucho más rápido y sobre todo integrar este un equipo de pruebas que pudiera entender esta parte porque de repente entender un ETL entender las pruebas de ETL y entender DataVol si es un tema un poquito más este complejo y de repente nos llevaba más o menos capacitar una persona de dos a tres meses hasta la capa del crudo la capa del homologado o sea yo llevo un poquito más de un año y éramos muy pocas personas las que trabajábamos hasta el homologado entonces este es un ejemplo creo que no se ve tampoco muy bien gracias ok este es un ejemplo de igual forma es tal cual un un disting por los campos que nos estuvieron definiendo pero de igual forma les comento se tienen otros queries ya estructurados para poder validar un satélite para poder validar una delta y poder hacer esas comparaciones entonces digo el tiempo no me iba a dar para poder mostrarles toda la plantilla de queries pero a nivel general pues esto es lo que estos son los casos de prueba que se tendrían que estar generando y vaya finalmente los links de igual forma las cifras control pues obviamente conformando haciendo el linkeo entre los hubs que estuvieran aplicando los campos control nuevamente tenemos una fecha carga un source y los registros pues que estuvieran activos este es un ejemplo igual muy rápido de un link ok bueno este es un ejemplo de un link y como les comento pues aquí como la relación les había comentado un link pues es la relación entre dos o más hubs entonces prácticamente lo que se hace es validar esa unión entre esos hubs y poder comparar la información con lo que está cayendo en nuestro link entonces esos son los ejemplos prácticamente eso es bueno todo lo que traía de presentación llegué hasta la capa del crudo porque digo es un tema muy muy extenso la capa del homologado es todavía un poquito más compleja de entender espero que que de alguna forma pues les haya dado un poco pruebas y de lo que es eh data ball y de cómo pudiesen estructurar los casos de prueba cómo pudiesen empezar a generar las validaciones que de igual forma no nada más funcionan para pruebas integrales pueden funcionar muy bien para pruebas unitarias sé que para las pruebas unitarias de repente el tiempo no te da pero este puede funcionar bastante bien las referencias pues lo prácticamente estuve trabajando con este libro de Supercher Your Data Warehouse en esta página leer data ball punto com prácticamente Dan Linset es quien trae esa ball este mucho de lo que mostré pues se ha sido de la experiencia que que traigo en este tipo de pruebas en pruebas de tele este digo al final es es compartir compartir un poco de lo que he aprendido de la experiencia que traigo y bueno si tienen alguna duda pues sin problemas platicamos estos son mis datos ahí es donde me pueden este me pueden contactar sin ningún problema les digo si tienen alguna duda como específica de igual forma sin problemas este lo podemos revisar y podemos platicar de la forma en que que estuve trabajando en Intelego y ahora en ITS y de cómo probar ETLs hola Tania nos hacen una pregunta de la Universidad Veracruzana nos preguntan que desde la perspectiva de negocio qué beneficios se pueden obtener con este acercamiento es que como les comento aquí es un es integral o sea no es nada más pruebas es un tiene que trabajar de forma integral porque prácticamente lo hacen necesidades de negocio que se tienen que aplicar entonces es importante y pues es un beneficio totalmente más bien al contrario yo siento que es un beneficio que un equipo de negocio esté sólido que tenga muy 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 centrado qué es lo que se debe de obtener para que baje para que baje esa información hacia un equipo de desarrollo y hacia un equipo de pruebas y cuando vengan esas dudas específicas de negocio pues realmente se pueda transmitir esa información yo lo veo al revés más que el beneficio el beneficio tendría que ser hacia abajo si el equipo de negocio el equipo de análisis está formado excelente si en temas de negocio como tal por ejemplo un cliente ya que va a empezar a explotar la información pues es toma de decisiones puede navegar muy fácilmente puedes extraer mucha información sirve para explotar es este se sale de un modelo tradicional de un data warehouse y al final como les comentaba en un principio esa escabilidad que permite el data vault pues te permite conocer y empezar a navegar por mucho por una línea de tiempo un poco más grande perfecto muchas gracias Tania